Hola, muy buenas para todos y para todas. Yo soy Fernando Caicedo, edil electo para el periodo 2020-2023 en la Junta Administradora Local. Para mí es importante, llego con muchas expectativas. Quiero recordarles que yo soy egresado de la UNAD, afortunadamente, gracias a un proyecto que se generó desde la Alcaldía Local, y logramos salir adelante. Y soy del territorio de todo lo que son las comunidades, de todo lo que son las Juntas de Acción Comunal. He sido líder comunal hace cerca de 25 años. Vengo con muchas expectativas. Primero, queremos cambiar viejos vicios que se vienen generando en estas alcaldías locales, como fue la de tener nueve alcaldes locales encargados. Eso no puede ocurrir en esta alcaldía local futura. Lo que queremos es proyectarnos a la comunidad. Debemos trabajar con y para la comunidad. Por eso es importante que los ediles que lleguemos nuevos, cambiemos los vicios que existen en la Junta Administradora Local. Bien, señor Edil, ¿la mujer qué papel tiene en ese nuevo gobierno que ustedes piensan hacer en esta localidad? Mira, es importantísimo, porque no es desconocido el papel que viene ejecutando la mujer, tanto en lo local como en lo distrital. Y por eso tenemos una alcaldesa mayor. Entonces es importantísimo fortalecer todos los grupos, digamos, de género, fortalecer a la mujer, abrirle todos los espacios que ella quiera y articularnos en todos los proyectos que ellas tengan frente a la localidad. En cuanto a la profesionalización de tantos líderes que hoy nos solicitan de nuevo que volvamos a tener este proyecto, ¿qué han pensado? ¿Sí lo ha tenido en cuenta usted dentro de su proyecto que trae? Claro que sí, porque es que esto tenemos que darle continuidad. Este es un proyecto que inicia con Marta Ayaneo Bolívar, lo continuó la doctora Diana Mabel Montoya. Mira, nosotros somos ejemplos y varios de los comunales somos ejemplos de que sí se puede profesionalizar a los líderes comunales, pero hay que tener compromiso. Mira que se perdió un presupuesto grande con los bachilleros que no aprovecharon esa oportunidad, pero sí hay que volver a retomar ese proyecto, que es un proyecto muy bonito, con gente comprometida, con gente que quiera obtener su título profesional, porque tienen la experticia, lo que les falta es el título de profesional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, recuerde que está con el usuario de la salud, que es uno de los medios de comunicación alternativos de la localidad. Muchas gracias, señor Eil. Luz Marina, nos seguiremos encontrando en estos espacios. Muchas gracias a ti. Gracias.